El Luis Martínez Tu Camaro Antes de decirme nada, escucha lo que tengo que decirte Sé que quiero decirte, pero entiende lo que te dice mi alma Solo tres palabras, yo te amo Solo tres palabras, yo te amo No me dejes morir en esta oscuridad No me dejes así, herido tan mortal No me dejes morir en esta frialdad No me dejes así Te pido por piedad No me dejes morir Sentimiento del Luis Martínez Tu Camaro He quedado destruido y vagando entre recuerdos tuyos Te pido nunca olvides lo que de mi alma hoy te digo Solo tres palabras, yo te amo Solo tres palabras, yo te amo No me dejes morir en esta oscuridad No me dejes así, herido tan mortal No me dejes morir en esta frialdad No me dejes así, herido tan mortal No me dejes así, herido tan mortal Te pido por piedad Vivir Comprender Que yo me muero Si no te tengo